Bueno, aprovechamos esa semana de hacer varias gestiones. Estuvimos en el municipio de San Miguel por un tema de seguridad. Ellos tienen un programa que se llama Ojos en Alerta, que trabajan sobre un video wall como el nuestro, pero también tienen una participación de la policía y una participación de la gente por medio de WhatsApp, donde puede mandar videos, donde puede mandar consultas. Entonces el operador que está viendo las cámaras puede identificar alguna situación que el vecino esté marcando. Algo que allá está funcionando muy bien. Y bueno, queriendo implementar eso en nuestra localidad y también firmando un convenio con el municipio de San Miguel para que puedan capacitar a los operadores nuestros. Así que bueno, en eso venimos trabajando. Después con la RETA nos hemos juntado, hablando de diferentes cuestiones que tiene la Ciudad de Buenos Aires, qué es lo que ofrece la falda. Bueno, y ahí vamos a firmar convenios estratégicos para trabajar en desarrollo social, en la parte de emprendedores, en la parte también de tecnología con el SIT. Así que bueno, ampliar una parte de lo que es capacitación para toda la gente. Comentó cómo le dan los números, las encuestas y eso como para decir, ¿un intendente de la falda va a tocar la puerta de un presidente? Va a tocar la puerta. Mirá, no me mostró números, pero sinceramente él está muy entusiasmado y trabajando para hacerlo. Así que bueno, en su capacidad creo que lo tiene, lo ha correspondido dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires. Lo que hemos visto del desarrollo de la ciudad es muy bueno. Bueno, veremos qué es lo que dirán las urnas y veremos también si se postula definitivamente. ¿Lo invitaste a la falda, Javi? Sí, sí, lo hemos invitado a la falda, lo hemos invitado al Festival del Tango, pero no podía estar presente porque estaba en Salta. Pero bueno, lo hemos comprometido para la fiesta del Alfajor, así que en la fiesta del Alfajor capaz que tenemos a la reta de una vuelta por la ciudad.